hey chicos bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo de hoy uno del estilo reflexivo de lo que quiero simplemente expresar todo lo que he pensado en el último mes y básicamente dejar salir algo que me he guardado en mi día a día aunque no haya nadie que se lo pueda decir así que bueno tengo un canal en youtube porque lo aprovechar vamos a hablar de rockstar no quería que éste fuera una crítica a la definitive edition porque de verdad no vale la pena rockstar y sus juegos fueron el motivo por el cual yo empecé a jugar videojuegos de manera más regular de hecho antes de eso ni siquiera tenía un juego en mi computadora no fue hasta que conocí la saga de gta el vice city el san andreas que puede decir que era fan de una franquicia gracias a eso me terminé volviendo fan de toda una compañía rockstar games juegos como bully midnight club red dead redemption todos forman parte de mi niñez pero hoy por hoy no puedo decir que soy un fan de rockstar y sé que no todo es culpa de ellos take tube los dueños de rockstar son los que probablemente al final de todo terminan teniendo la última palabra para prácticamente todas las decisiones comerciales probablemente fueron ellos los que apuraron la salida de la trilogy pero que rockstar no haya ni siquiera probado su producto antes de la salida o es que estamos todos locos chicos no se dejen engañar no se dejen enseguecer por la nostalgia nos vendieron un juego de 60 dólares donde hasta la lluvia era un desastre la iluminación los bugs el precio todo fue un total caos y es triste es triste que la industria esté en este estado es triste que ya no existe ese trato al fan ese trato ni siquiera al fan al consumidor final que está comprando tu producto de recibir algo mínima mente en este caso en esta industria jugable y que incluso después de comprar el juego o preordenarlo que es peor aún pasar tres cuatro cinco días sin poder jugar al videojuego que casi comprar que fue lo que pasó con la versión de pc perdónenme pero no lo entiendo no lo entiendo simple y llanamente no puedo aceptar ese tipo de cosas y y está triste porque tenemos el caso del red del redemption 2 red del redemption 2 no se hizo hace 30 años hace 20 años se hizo hace relativamente poco se salió hace relativamente poco claro ya son varios años pero salió en 2018 si se ponen a ver son todos los empleados que actualmente están en rockstar han se han cambiado son otras personas no realmente probablemente muchas de las personas que estuvieron involucradas en la creación de uno de los mejores juegos que ha visto la luz todavía están trabajando en rockstar pero las decisiones que están más arriba las decisiones que están allá arriba de al fin y al cabo son cuando sale un juego qué juego va a salir en qué proyectos invertimos a qué proyectos le vamos a dar importancia es relativamente triste es lo que me hace no estar básicamente en onda con la compañía con rockstar y que lamentándolo mucho se ha convertido en algo que ya no veo con los ojos de antes no no me da ni siquiera en gusto de pensar en que la saga de videojuegos que yo más amo está detrás o estás básicamente amarrada a este tipo de gente y esto no es una cosa de que yo le exija a una compañía que saque más juegos realmente es algo que a ellos también le beneficiaría porque yo estoy seguro que si ellos hacen bully 2 van a vender un montón de millones de dólares si ellos hacen una secuela de qué sé yo midnight club si se hacen una secuela de red dead revolver siguiendo la línea de ese juego en general no red dead redemption sino red dead revolver van a sacar millones van a generar millones de dólares o si hacen spin-off de la serie no se necesariamente tiene podría ser incluso gta san andreas stories yo sé que van a ser millones de dólares ellos también lo saben este pero en general la industria de los videojuegos yo puedo decir que está podrida ya no hay no hay chicos no mira son muy pocos los juegos que en su primer día salgan bien es muy complicado y yo digo pero como es que hace 20 años eso no sucedía hace 20 años la edición que salía en los cd que era quemada en los cd que te vendían en las tiendas era la edición definitiva no había definitiva o no había un parche del segundo día que arreglaba un montón de bugs no la edición que se quemaba en los cd esa era si tenía un bug se volvió famoso porque ya no había manera de remediarlo actualmente si es verdad de las millones de computadoras que existen algunas generan un fallo eso está muy bien y que salgan parche bueno mejor aún pero mínimo que sea jugable mínimo que sea difícil en conseguir un conseguirse un bug me entiendes eso es lo mínimo y realmente uno creería que una definición ese tipo de cosas serían mínimas porque tú lo que estás tomando un juego lavándole un poco la cara pero no empeorándolo me entiendes no empeoras un juego no es que como es posible que empeoras un juego de 2005 por dios y de paso me lo vendes a 60 dólares a no son tres juegos mi brother son juegos de hace 20 años solamente le le cambiaste la iluminación es que incluso hay cosas en los archivos del juego que me dejan pasmado porque esas canciones que ustedes saben que sacaron canciones de las cuales ya no tienen licencia como billy jean de michael jackson es lo peor de todo es que esos archivos los archivos de esas canciones están en la en el juego que tú tienes descargado en tu en tu pc o en tu consola ese archivo está pero siempre ya ellos simplemente como que lo hubieran bloqueado no se reproducen dentro del juego pero el archivo está metido en esa versión es como que simplemente agarraron el juego de 2005 lo hicieron súper rápido en cuestiones de 34 meses y listo o sea fue una cuestión súper rápida no se tomaron la molestia del prácticamente ver si el juego era mínimamente estable y tenemos lo que tenemos el desastre que fue la salida de definitive edition y que incluso se tuvieron tuvieron la no sé si decir la no es audacia es como tuvieron el tupé tuvieron las santas bolas de incluso el bloquear la oportunidad a las personas de jugar a las versiones originales ya eso no existe actualmente esa decisión fue hecha atrás pero en un principio fue así what the fuck esa gente en serio cuando decían de philip y edición hablaban en serio que no va a poder jugar otra gracias a dios ya esa decisión no ya se fue se fue echada atrás pero todo el tema de los de los mods todo el tema del del azote a la comunidad que básicamente lo que hizo famoso en un principio gta también fueron los mods los mods de carro los mods de armas los mods de los mods de vestimentas etcétera esos son básicamente lo que hace famoso a gta incluso el tema esto de lo del multijugador como el samp en mortal kombat en san andreas es a que ese tipo de cosas actualmente sean tan mal vistas por rockstar que incluso estén demandando personas es increíble se han convertido en una compañía de la gran n que también hace lo mismo en fin espero que algún día esta compañía se recupere no sé si va a pasar realmente no no todos está hecho para que dure para siempre así que quizás la veamos caer los próximos años pero bueno sería una lástima realmente sería una lástima pero bueno chicos esa es mi reflexión y déjame tu opinión en los comentarios yo creo que no soy el único que está decepcionado totalmente ya yo había hecho vídeos hablando de todo el tema de gta 6 y como rockstar ya no simplemente no no sé en qué mundo está bueno pero ahora lo puede entender esta gente está en el mundo de hacer dinero acá a cambio de darte literalmente un producto que no está terminado producto que está medio hacer y mucha gente sacó en esto llegue y me dice no pero es que es la razón por la cual gta 6 tiene que durar 30 años en hacerse porque es que tiene que salir bien pero es que ni tan calo ni con dos pelucas esas no hay por qué irse a los extremos si te pido que cuando salga el juego salga bien pero tiene que de en serio para una compañía que vale miles de millones de dólares o sea miles de millones de dólares en serio te puedes tomar 10 años para hacer un juego en serio en serio creen ustedes que eso tiene sentido perdóname chico pero si esa gente quisiera sacar el juego más rápido simplemente contratan mil dos mil tres mil que se lo pueden permitir tres mil personas más para trabajar en el proyecto y sacar el juego actualmente sacar el juego en cuatro en cinco años no es que no quieren esa es la razón es que no quieren esa no 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 me lleguen y me digan que es que no pueden si puede el rockstar tiene el dinero para hacerlo es que no quieren eso es todo pero bueno chicos hasta aquí voy a dejar el vídeo no me quiero alargar más si les gustó denle me gusta y bueno dejen su opinión en los comentarios para debatir un poco acerca de esto nos vemos en un próximo vídeo chau chau